Es hora de iniciar y proyectar todo nuestro poder Sonido, Mr. Coco Mr. 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 Coco El, 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 el maestro de los sonidos en México Mr. Coco Un sonido mágico, no solo por su entorno, sino en especial, por su gente Sean ustedes bienvenidos Hoy es una vez más la presidencia y esta noche, Mr. Coco Vamos a dar un saludo para toda la gente que ya nos acompaña esta noche Hoy en Dayton o Calle es noche en la presidencia Hoy la presidencia de Mr. Coco Vamos a iniciar rápidamente con un tema que nos dice Hoy es ritmo de salsa Vamos con un tema que se llama Se titula esta noche Hoy la salsa romántica Vamos a bailar la salsa de la noche Así iniciamos esta noche la presidencia Hoy la presidencia Mr. Coco Yo no quiero vivir más contigo Estoy aburrido y cansado de ti Me molesta en tus mismas preguntas Que donde yo andaba y que a donde yo fui Me molesta mirarte a la cara Besarte en la boca y tener que reír Me molesta acostumbrarte a la cara